Para olvidarme de ti De las espinas más gruesas Tendré lista la corona Para cuando en mí te mueras Para mi tristeza violeta azul Clavelina roja pa' mi pasión Y para saber si me corresponde De su ojo un blanco manzalión Si me quiere mucho, poquito, nada Tranquilo queda mi corazón Creciendo irán poco a poco Los adres pensamientos Cuando ya estén florecidos Irán lejos tu recuerdo De la flor del alma Por hacerle su mejor amigo La pondré bajo la almohada Para dormirme tranquilo Para mi tristeza violeta azul Clavelina roja pa' mi pasión Y para saber si me corresponde De su ojo un blanco manzalión Si me quiere mucho, poquito, nada Tranquilo queda mi corazón Como yo de por un gil Cuando me aumenten las penas Las flores de mi jardín Han de ser mis enfermeras Han de ser mis enfermeras Y si acaso yo me ausento Antes que vos te arrepientas Heredarás estas flores Ven a curarte con ellas Para mi tristeza violeta azul Clavelina roja pa' mi pasión Y para saber si me corresponde De su ojo un blanco manzalión Si me quiere mucho, poquito, nada Tranquilo queda mi corazón Muchas gracias Aplausos Gracias.